Hola chicos y chicas estamos en un módulo nuevo y hoy día bueno, vayan a buscar sus materiales acuérdense de un lápiz grafito pueden tener algún lápiz de color como ustedes quieran tenemos un lápiz grafito la goma porque lógicamente ustedes pueden borrar yo lógicamente no voy a borrar acá pero sí ustedes lo pueden hacer entonces, hoy día vamos a hablar de las figuras geométricas ya hablamos de los materiales en la clase anterior, ¿cierto? cómo usarlos, ojalá pintar ojalá que hayan podido practicar un poquito entonces, lo primero que vamos a hacer antes de ocupar el plumón vamos a ocupar el lápiz grafito y vamos a empezar a jugar con los cuadrados fíjense si me queda chueco el cuadrado o un rectángulo tengo que pensar bien en la distancia y voy calculando la misma distancia puedes marcarlo entonces acuérdate, marca no importa que me quede un poco deforme todo es práctica a medida que tú vayas avanzando vas haciendo mejor un cuadrado ¿cierto? intenta hacer rectángulos mira estos rectángulos le vamos a trazar la línea central trata de calcular la distancia fíjate línea central y viene a ser una estructura donde van los ojos la nariz la boca nuevamente esto recuerda que siempre vamos a cometer errores así que no te frustres porque eso tenemos que tolerarlo la tolerancia a la frustración porque siempre nos vamos a equivocar por ejemplo tirase la línea y te fijas que me quedo mancho acá no importa si esto es una práctica estamos cada vez nos vamos a ir acostumbrando entonces fíjate tú que estos cuadrados rectángulos podemos hacer esto voy a localizar ahí un puntito y también le puedo empezar a dar forma a este personaje generalmente la oreja está entre las cejas y la nariz todo esto recuerden que es un boceto vamos a ir practicando para los más chiquititos lógicamente que esto puede ser un poquito difícil entonces vamos a hacer algo más simple tratemos de hacer un círculo podemos hacer el cuerpo eso viene a ser un triángulo fíjate pero hay que ir a cortar ahora si te aburres con esto tú puedes hacer un tema libre puedes dibujar por mientras que todo porque en realidad a veces los niños de 4 o 5 años no les gusta esto pero sí pueden hacer un tema libre ahora vamos a hacer figuras más figuras geométricas por ejemplo un triángulo recuerda tres veces ahí para que te acostumbres hay triángulos de distintas medidas ¿cierto? recuerda los nombres de los triángulos son todos distintos mientras más practico mis triángulos serán mejores ¿ves? ¿qué puedo hacer con un triángulo? yo te voy a dar una pequeña idea pero tú puedes hacer otra cosa si quieres trazo la línea central también puedes hacer la pera ahí lo puedes rondear le puedes agregar algo acá también puedes aplicar el achurado ¿te acuerdas del achurado? eso ahora estamos dibujando con lápiz grafito ¿ok? esto para los jóvenes también sirve ¿cierto? ahora ¿qué figura geométrica nos queda? tenemos círculo cuadrado rectángulo triángulo ¿cuál más? ah podemos hacer un óvalo ¿cierto? como un huevito y practico mire, fíjense si me equivoco ahí al principio no importa voy concentrándome y voy practicando ¿ves? la estructura acuérdense y aquí la estructura cambia ¿por qué? porque este monito está mirando hacia el otro lado pero recuerden que estamos haciendo pequeños cosetos porque estamos recién aprendiendo así que yo creo que hasta por aquí vamos a terminar la primera fase de este módulo hola chiquillos ¿cómo están? bueno, seguimos estamos en este módulo un pequeño lapso me dijeron que les doy tiempo también que ustedes a veces paralicen el video y se vayan a tomar un juguito también porque a veces cuando uno está estudiando, dibujando se cansa, ¿cierto? la cabecita trabaja harto ahora les mostré estos dibujos no para que los dibujen altitos sino para mostrarles que estos son trabajos muy rápidos que se hacen con las figuras geométricas lo más importante esto que ustedes ven acá está relacionado con los puntos de fuga ¿cierto? se ve tremendamente difícil ¿cierto? no lo vamos a pasar en estos cursos porque ustedes se van pero lo que les quiero decir es que un cubo como ese que tiene dos puntos de fuga que son los puntos infinitos para los más chiquititos quizás no lo entienden pero le estoy dando eso porque cuando uno ve algo y se ve medio deforme es por eso por los puntos de fuga por eso es tan importante la figura geométrica ¿ya? pero esto se los voy a sacar ahora y vamos a sacar esto y vamos a empezar a dibujar así que saquenle punta al lápiz y comenzamos inmediatamente hola chiquillos y chiquillas seguimos entonces vamos ahora como estamos hablando de las figuras geométricas vamos a empezar a hacer las figuras geométricas vamos a intentar hacerlo un poquito mejor ¿cierto? pero recuerden yo lo voy a hacer de una forma que ustedes entiendan que uno se equivoca ¿cierto? ya por ejemplo uno cuando hace lo voy a hacer con plumón para que ustedes me vean por ejemplo si yo hago un cubo ¿está bien? generalmente a veces dibujamos así eso pasa fíjense les voy a dar un dato por ejemplo para hacer un cubo generalmente esto fíjense esta línea que está aquí es paralela a esa ahí mira y esta que me equivoqué ahí ¿viste? porque uno siempre se equivoca esa con esta mira fíjate es paralela a esa ahí ¿estamos bien? vamos bien ¿viste? voy a trazar una línea así fíjate que es una V ancha esa línea fíjate voy hacia abajo y la hago así ¿te das cuenta? es paralela y esta la tiro ahí ¿ven? ahora fíjense que esa línea va con esa y voy a trazar esa línea ahí y esta que está aquí con esa que está acá mira fíjate la voy a hacer por ahí no no me quedó tan perfecto pero está mucho mejor que eso ¿cierto? lo normal cuando uno hace una casa cuando un niño o un adulto también porque a veces los adultos no dibujan por eso yo los invito a los papás que también puedan sentarse al lado de sus hijos y dibujen porque a veces en el colegio no nos enseñan esto fíjense para hacer una casa a ver intenten hacer una casa intenten hacer una casa a ver cómo se hace la casa los espero dibujen una casita por aquí ahí y yo les voy a hacer una casa mientras voy a revisar mis lápices si tienen punta porque para dibujar tengo que tener punta ok hicieron una casita simple ya ok miren fíjense lo que vamos a hacer ahora generalmente la gente traza una línea hace esto hace esto hace esto que ahí le hace el techo ¿cierto? hace eso y después tirarlo ya ¿se han fijado? ¿han visto ese dibujo antes? fíjense que es normal mucha gente hace esto así fíjense está bien o está mal si se dan cuenta no está bien generalmente se hace así ahora un niño pequeñito no se preocupen si lo hacen así está bien para los más grandes lógicamente les explico que esa línea va con esta fíjense tiene esa dirección es paralela oblicua ¿ok? es una pequeña corrección ¿ok? y con eso ya estamos solucionando la casa entonces podemos hacer una casa nuevamente trazamos el rectángulo fíjense trazo la línea del techo otra línea del techo y trazo nuevamente esa línea son paralelas esta es paralela a esa y esa es paralela pero oblicua a esa luego hago esto cerrando como el triángulo luego hago eso lo voy a dejar un poquito ahí y voy a trazar ahí ¿por qué? porque se produce un ángulo de perspectiva ¿ya? más adelante les voy a explicar a los chiquitos por qué es ese ahora por ejemplo si tú ves que se ve raro eso es por qué porque ese punto va generalmente por ahí y ahí uno traza la línea y la va corrigiendo ¿te das cuenta? por eso es importante que ese error no te preocupes no lo borres si tú lo haces con la bigrafito no lo borres déjalo y vuelve a repetir la casa eso es lo más importante la repetición que tú puedas repetir esto ¿ok? entonces vamos a seguir haciendo figuras geométricas por ejemplo ¿qué es lo que puedo construir yo con un triángulo? ayúdame una pirámide ¿cierto? muy bien hicimos la pirámide ¿qué puedo hacer yo con este rectángulo? y puede transformarse en un paralelepípedo siempre me cuesta decirlo mira fíjate ahí trazo ahí ¿ves? estamos haciendo un paralelepípedo ¿se dan cuenta? ¿qué podemos hacer ahí? ustedes pueden no sé pueden hacer un edificio trazar líneas ¿cierto? y pueden hacer un edificio pero esto es un ejemplo que yo les doy que ustedes pueden incluso hacer el edificio de diferentes formas con las ventanas así ¿cierto? o con las ventanas verticales ¿ya? entonces esas son las pequeñas ideas que tenemos de las figuras geométricas ¿cómo estamos? ahora bueno yo ahora para finalizar les voy a dejar algunos ejemplos para que los puedan copiar como ustedes lo quieran hacer y seguimos más adelante yo siempre ocupo fíjense una hoja que está sucia la pongo abajo para que yo no manche la mesa o la croquera los papeles siguientes para terminar les voy a dejar esta lámina aquí pero les voy a tapar eso porque esto es la figura humana que viene más adelante así que no se preocupen por eso vamos a ver vamos a dejar solamente esto fíjense bien y ustedes saben que esto de acá parece como que fuera un auto de madera ¿cierto? pero ustedes le pueden agregar las ventanas le pueden agregar las cositas como ustedes quieran aquí tienen distintos tipos de camiones o un furgón ahí tienes los cubos y con el papel es súper importante hacer esto así que los voy a dejar ahí con esta imagen y nos despedimos que estén súper bien nuestro amigo también se despide de ustedes así que chau chiquillos les vamos a dejar esta imagen para que ustedes puedan seguir trabajando en su casa y nos vemos en el próximo módulo y nos vemos en el próximo módulo Gracias por ver el video.